Y bien, regresamos con más de Morada Azul. Ahora, con esta entrevista tan importante que habíamos anunciado al inicio del programa, nos encontramos con el ingeniero Carlos Ramos, presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa y hablar de algo tan importante que es esta planta de litio. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre atento a cualquier consulta y a cualquier requerimiento. Bien, ingeniero, por favor, hablando de la planta de litio, ¿se tiene la fecha de cuándo va a ser inaugurada ya la planta? Por favor, si podemos hablar de un porcentaje de avance que ya se tenga en la construcción física y cuándo se estaría ya dando esta inauguración que todos los bolivianos estamos esperando. Bueno, sí, a la fecha estamos superando el 84% de avance en la construcción de la planta como tal. Y bueno, estamos estimando concluir su construcción hasta noviembre y principios de diciembre de este año, para ya posteriormente iniciar con las pruebas de puesta en marcha, ¿no? Con todo lo que implica el arranque, el arranque inicial y las pruebas de puesta en marcha. Por favor, ingeniero, si nos puede indicar si Bolivia ya vende litio, ¿se vende ya litio? Si podemos tener esta información. Y si podemos hacer una venta comparativa entre la gestión 2021 y 2022, por favor. Sí, estamos nosotros realizando ventas de la producción de nuestra planta piloto de carbonato de litio. Esas ventas se hacen a medios internacionales, a proveedores o a consumidores internacionales, y se hacen ventas por subasta, es decir, tenemos un precio base, el precio base internacional, y aquella empresa que ofrezca el mayor precio para ese producto es el que se adjudica, ¿no? Estamos nosotros realizando la producción, elevando la producción, optimizando las plantas, etc. Y estamos haciendo un trabajo de elevar la producción. El año pasado teníamos una producción de aproximadamente 450 toneladas. Este año queremos subir a 700, y las ventas, lógicamente, se andan estocando, y pues se sacan unos volúmenes, unos lotes a la venta, y son esos los lotes que se ofertan. Hablando de estas ventas generadas por Foro Ingeniero, hasta el momento, ¿cuánto de ingreso de beneficio se tiene para los bolivianos, ahora que tenemos esta planta piloto que usted nos indica, y cuánto de beneficio tendrá esta planta industrializadora que ya va a estar en funcionamiento desde diciembre? Bueno, a la fecha, YLV como ingreso por ventas, tanto de carbonato de litio como de cloruro de potasio, ya ha superado los 243 millones de bolivianos en ventas, ¿no? Tenemos producto estocado que en esta semana también se va a poner en venta al mercado, y para este año queremos alcanzar los 500 millones de bolivianos en ventas, ¿no? En 2021 se ha alcanzado un récord de 192 millones de bolivianos por venta de los productos, y a 2022 queremos alcanzar 500 millones, aunque la meta inicial propuesta era de 350 millones de bolivianos, pero estamos avanzando de manera responsable y queremos superar esa expectativa inicial. Ahora, Ingeniero, se ha firmado recientemente un contrato con la empresa Carlos Caballero para proveer agua a la nueva planta de carbonato de litio. No sé si nos podría brindar más detalles de qué trata este contrato, ¿cuáles son los beneficios, por favor? Sí, la planta de carbonato de litio requiere varios insumos para su operación, ¿no? Para que funcione. Requiere gas, requiere CO2, requiere carbonato de sodio, requiere agua especial, un agua para uso industrial que tiene niveles de conductividad muy específicas, tiene niveles de unas características técnicas del agua muy, muy especiales para la producción del carbonato de litio. Y es por eso que se ha lanzado la convocatoria, la licitación pública internacional para la construcción de esta planta específicamente, que va a poder alimentar de agua especial a la planta de litio, por una parte, y también va a alimentar de agua de procesos a la planta de cloruro de potasio. Entonces, debido a eso, es una planta muy especial que hace reciclaje del agua, que hace recirculación del agua, minimizando la pérdida de la misma, el agua que ya ha sido utilizada por el proceso, se la vuelve a reiestar, se la vuelve a tratar otra vez para que vuelva a inyectarse el proceso. Entonces, se circulan los volúmenes y ese es un aspecto muy importante para minimizar el consumo. Ahora, bueno, pues, ingeniero, este programa es de medio ambiente. ¿Cuál es el detalle o este trabajo en favor del medio ambiente, también que la planta de litio va a poder generar para nuestra madre tierra? ¿Cuáles son los beneficios medioambientales que quizás podría tener esta planta? Bueno, sí, en realidad, todos los insumos, todos los elementos que van a ser usados, están siendo controlados bajo la norma 1333, ¿no? De esa manera es que se está verificando de que los consumos de los pozos de agua, esa agua subterránea la que se va a usar, no supere, o sea, por norma sabemos que se puede usar máximo un 20% de un caudal de un río, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar menos del 4% de esa agua subterránea que tenemos en la región. Entonces, estamos muy por debajo de lo permitido por la norma, estamos muy por debajo de los consumos que está permitido por ley, pero de igual manera estamos nosotros recirculando, reciclando todas esas aguas para evitar que exista algún tipo de desperdición, ¿no? Queremos optimizar ese uso del agua. Este es un detalle muy importante, sin duda, ingeniero, sobre todo para nuestra madre tierra y el compromiso que el gobierno nacional tiene también con todos estos trabajos para reducir, obviamente, los efectos del cambio climático. Ahora, hablando sobre el tema de yacimientos de litio boliviano, ¿cuáles son los productos que producen los yacimientos? Bueno, en primera instancia, el primer producto que se está produciendo en mayor volumen es el cloruro de potasio. Es un fertilizante que se usa bastante para el agro, para mejorar el rendimiento de los campos. Cloruro de potasio que es vendido a la industria nacional, que es comercializado también al exterior. Brasil y Chile son consumidores nuestros. Y eso nos ayuda a nosotros a mejorar la producción alimentaria para garantizar la producción alimentaria y la seguridad alimentaria de nuestro país, ¿no? De igual manera, se va a proveer este cloruro de potasio como una parte del fertilizante NPK que va a ser producido en Cochabamba. Entonces, nosotros vamos a poder proveer de NPK hacia Cochabamba en todo caso y poder... La planta de urea y amoníaco es la que va a proveer de nitrógeno con la urea fundamentalmente y el fósforo que se produce local, o sea, que tiene un yacimiento de fósforo en Cochabamba. Entonces, de tal manera que ILB va a proveer cloruro de potasio, o sea, el potasio. IPFB o su planta de urea va a producir nitrógeno y el fósforo va a ser producido en Cochabamba de manera que podamos tener un fertilizante universal como es el NPK, ¿no? Que está siendo usado, que se usa en todas las plantaciones. Hablando ahora, ingeniero, de los mercados que tenemos, ¿cuáles son estos mercados principales de exportación de litio y obviamente también del cloruro de potasio? Bueno, el mercado primario es Bolivia, el mercado interno, ¿no? Ese es el primer mercado al que nosotros accedemos, al que nosotros proveemos el fertilizante. Un segundo mercado muy importante es Brasil, justamente la parte de la Amazonía donde existen grandes plantaciones y a ellos se les vende otro volumen según se requiera. Y otros compradores potenciales son Chile, es Chile y Perú. Entonces, en estas últimas ventas también se ha provisto de cloruro de potasio a Perú, ¿no? Respecto al litio, los principales compradores están siendo empresas rusas, empresas chinas que son los mayores consumidores de carbonato de litio a nivel mundial, ¿no? Bien, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad y darnos estos detalles que son tan importantes, sobre todo esta planta, que sin duda todos los bolivianos estamos esperando, porque la industrialización es un paso más que vamos a dar como país y como desarrollo. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre atentos a sus convocatorias, siempre prestos para informar, decir a la población boliviana de que estamos avanzando de manera firme en la industrialización del litio, estamos haciendo un trabajo serio y responsable porque queremos alcanzar los objetivos planificados para este año, para el 2023, para el 2024, y tener ya producto industrializado en mucho mayor volumen de producción en el 2025. Vamos a iniciar el 2023 con producción industrial de carbonato de litio, pero esos volúmenes deben elevarse y eso es una proyección para el 2025. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano, el ingeniero Carlos Ramos. Bien, y seguimos hablando de este tema que es tan importante que es el litio que lo estamos tocando en este programa, sobre todo de la industrialización, un paso más, como lo mencionábamos, que vamos a dar como bolivianos.